¿Tú estás dispuesta o dispuesto a que durante 5 años reduzcamos un poco nuestro estilo de vida para después los próximos 50 y los increíbles? Si la respuesta es no, mira de pronto, ¿con quién estás? ¿Qué es la respuesta? La libertad financiera es que si llegases a dejar de recibir ese ingreso por tu trabajo o por tu negocio, que igual tienes suficiente ingreso residual para que puedas vivir de la misma forma como estás viviendo ahorita. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? Llegar a un punto donde tus inversiones pasivas, que no requieren de tu tiempo, te generen la misma cantidad de dinero que tu ingreso activo, que es cuando tú si le dedicas tu tiempo, te está generando actualmente. Y es un plan 40-40-20 que si lo siguen, se los aseguro que en 5 o 10 años van a poder tener lo que todo el mundo realmente quiere, que es libertad financiera. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a recibir dinero, nosotros acomodamos nuestro estilo de vida a la cantidad de dinero que ganamos. El problema es que entre más uno gana, más uno quiere gastar porque empieza a tener un estatus. Y ese estatus tú ya no lo puedes, mentalmente, ¿verdad? Porque eso es toda una creencia, bajar. Entonces, si tú te ganas mil dólares y después de ahí pasas a ganarte dos mil y después pasas a ganarte cuatro mil, tú vas a empezar, antes te acomodabas con mil dólares para vivir. Pero ahora, ya tú empiezas a justificar que necesitas un estilo de vida específico y ya tú no te gastas mil, sino te gastas tres mil, quinientos o cuatro mil. Pero te aseguro que si te suben a ocho mil dólares el sueldo, tú vas a encontrar justificaciones en tu mente para decir que tu estilo de vida requiere de siete mil, ocho mil dólares de gasto. Lo que no te das cuenta es que antes de tener esos ocho mil dólares de ingreso, tú te acomodabas con dos mil o con tres mil o con cuatro mil y vivías igual bien. Pero entonces luego, cuando ya te das cuenta que lo que estás haciendo es entrando en un ciclo, ¿verdad? Ya para tú bajar de gastarte los ocho mil a las cuatro mil, el ego no te deja porque ya tienes un estatus, ya tienes cierto carro, cierta casa, vives en cierto lugar, vas a ciertos restaurantes, con tus amigos tienes cierto círculo social. Lo que yo quiero enseñarte con este video o más que enseñarte a inspirarte es a que dejes toda esa basura que tienes en la cabeza de que uno tiene que hacer plata para mostrarle a los demás y te acomodes financieramente para ti y para tu familia. No hay nada como tú estar tranquilo financieramente y saber que tú, tu familia, la gente en tu entorno nunca jamás van a tener que preocupar por dinero. El dinero no es lo más importante en la vida, pero sí puede ser un obstáculo para vivir con las personas, las experiencias que quieres, que sí son las personas más importantes en tu vida. Lo digo por experiencia propia. Hay matrimonios que se dañan por dinero. El dinero no es lo más importante, pero cuando se vuelve un factor de discusión en una pareja, sí puede dañar una relación y esa pareja probablemente era la persona más importante en tu vida en ese momento. Y el dinero no es lo más importante, pero si alguien que tú amas está en una situación difícil y no lo puedes ayudar, pues el dinero se vuelve un obstáculo para poder aportarle a esa persona que tanto amas. Entonces no es el recurso más importante en la vida, pero sí es el camino que te puede llevar a hacer que tú y la gente de tu alrededor que más amas y que sí es lo más importante en tu vida estén bien. Entonces creo que es súper importante y el plan 40-40 es muy simple. Primero es la mentalidad. No ganen plata para tratar de impresionar a gente que a lo mejor ni les importe lo que les pase a ustedes. Toda esa gente que ustedes tratan de impresionar hoy en día, créanme que si algo les pasara o si ustedes se fueran a otro país, se van a olvidar de ustedes y están tratando siempre de vivir en un ciclo donde quieren impresionarlos, impresionarlos. Yo no tengo mi carro, yo ni siquiera tengo un carro, no me importa. Realmente no me importa que vaya y llegue en un Uber, no me importa. De hecho me gusta manejar o estar en Uber porque puedo chatear tranquilo y no pierdo tiempo manejando. Entonces lo que nos dice la sociedad es que tenemos que tener una casa de cierta manera, un carro de cierta manera, ropa de cierta manera y tienen que quitarse de eso de la cabeza. No es que no compren lujos, no es que no vivan bien. A mí me encanta vivir bien y yo quiero que ustedes vivan bien. ¿Es en qué momento? Si van a ir bien con la plata que les entra de su trabajo o ingreso pasivo o si lo van a hacer con su ingreso activo. Hay algo que se llama gratificación demorada. Entre más ustedes tengan la capacidad de demorar la gratificación, mayor va a ser. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si ustedes ahorita con lo que se están ganando actualmente pueden comprarse esa casa que soñaron, pueden comprarse ese carro que soñaron. Voy a poner esos dos ejemplos porque es lo que la gente usualmente más quiere. lo pueden hacer ya o pueden esperar ahorrar esa plata, invertirla en cosas que les generen ingresos pasivos y luego van a terminar otra vez con la casa que querían y con el carro que querían. ¿Cuál es la única diferencia? Que no está saliendo del trabajo el tiempo de ustedes sino que está saliendo desde inversiones. Y la gran diferencia es que si algo les llega a pasar a ustedes y primero compraron el carro y primero compraron la casa, van a estar en una situación financiera muy difícil. ¿Cuánta gente no conocen que estaban en un puesto altísimo en una compañía y con la pandemia chao? ¿Y qué pasó? Que tenía cierta casa y tenía un estatus y tenía un círculo social y se quedó sin trabajo y se quedó en un apretón muy difícil financieramente para él y para su familia o para ella y para su familia. Y fue porque no tenían inteligencia financiera. No entendían el concepto de gratificación demorada. No era que no se iban a comprar el carro, no era que no se iban a comprar la casa, no era que no se iban a dar los viajes que querían. Claro que lo iban a hacer pero era con los ingresos pasivos, no con los activos. Porque cuando tú esperas y te das los 5 años que te voy a mostrar, luego te vas a poder comprar la casa, el carro, te vas a poder dar el viaje pero tienes ese ingreso recurrente ya fijo. Entonces nunca vas a estar en un apretón económico porque es fijo. Es fijo, es fijo, son fincas raíz que te están dando ingresos, stocks, lo que sea que inviertas. ¿Cómo funciona la regla 40-40? Y te voy a mostrar el ejemplo y luego si tú me dices no, pero es que yo ahorita lo que me gano en serio, en serio, en serio, en serio, es para mis necesidades. Entonces te voy a dar una segunda opción que es cómo aumentar tus ingresos para que lo puedas hacer. Nosotros siempre por derecha pagamos 40% de impuestos al Estado. Punto. Vivas donde vivas puede ser 30, puede ser 40, pero vamos a poner 40. Si tú te ganas 100 mil dólares, 40 mil van para el IRS directamente. Chao. 40 mil te lo quitan por derecha si eres empleado o te toca pagarlo a final de año si eres dueño de negocio. Pero que te toca pagar, te toca pagar. Acá no hay opción alguna. Entonces, el 60% restante de tu ingreso, vamos a hablar de 60 mil dólares, usualmente la gente se los gasta a todos. Pero la pregunta es si tú estás dispuesto a pagarle 40 mil dólares al IRS, al gobierno, ¿por qué no te vas a pagar el 40% o 40 mil dólares a ti? Entonces, esta filosofía de 40, 40, 40, es que tú, los 40 que obligatoriamente se van al Estado, no hay nada que hacer, pero el otro 40% no te lo gastes en cosas innecesarias, sino que lo ahorras y lo inviertas y que tú te acomodes tu estilo de vida con el 20% restante. Si tú llegas a un punto donde tú puedes vivir con el 20% de lo que te estás ganando actualmente y el 40% lo ahorras, eventualmente vas a poder producir este 20%, pero con ingresos pasivos. Ahora, vamos a suponer, no poniéndolo en números o en porcentajes, sino en números, que ya después de pagar impuestos o ya pagar el IRS, te quedan 60 mil dólares. ¿Ok? De ahí, yo quedaría 40 mil para invertir y 20 mil para vivir. No, pero es que 20 mil es muy poquito. Te aseguro que puedes acomodarte con 20 mil. Y si definitivamente no puedes, entonces arrancas al revés. 40% te gastas y 20% lo ahorras. Pero, este 20% tiene que llegar al punto donde lo inviertas y se vuelve un 40%. Entonces, si no te alcanza con lo que ganas ahorita, ¿cuál es la siguiente solución? Pues aumentar tus ingresos para que este 20% te dé para vivir como actualmente vives, pero claramente que eso va a ser en tu mente, que te va a exigir. Si tú tienes en tu banco llamas y les dices, oigan, de todo lo que me ingresa necesito que la mitad me lo guarde, ya tú en tu banco solamente es la mitad, entonces no hay opción alguna. Tienes que ir con la mitad y la otra mitad está aparte. Y si tú ves que no te puedes dar el estilo de vida que quieres con esa mitad o con ese 20%, pues tienes que ganar más. Entonces te acelera tu crecimiento financiero porque ya tú no estás diciendo yo me gano 60 mil dólares al año sino que yo me gano 30. Si quieres vivir un estilo de vida de 60 tienes que ganar 120. Y si quieres vivir un estilo de vida de 120 tienes que ganar 240 y te presiona para que ganes más. Entonces, ¿qué pasa? Lo ahorras. ¿Qué necesitas tú para hacer esto posible? Si tienes una pareja o si tienes familia tienes que hablar seriamente con ellos y les tienes que decir mira, ¿sabes qué? Para mí lo más importante es que tú y yo tengamos estabilidad estemos bien ahorita pero en unos 5 años tengamos el libertad que podamos viajar donde queramos viajar que podamos hacer lo que queramos hacer y que estemos tranquilos financieramente. para poder lograr eso va a tocar durante 5 años apretarnos un poco. ¿Tú estás dispuesta o dispuesto a que durante 5 años reduzcamos un poco nuestro estilo de vida para después los próximos 50 y verlo es increíble? Si la respuesta es no mira de pronto ¿con quién estás? Y si la respuesta es sí entonces ahora vas a ejecutar. Entonces, haz el plan financiero. ¿Cuánto me estoy ganando ahorita? Primero, de lo que me estoy ganando cuánto realmente me estoy gastando y cuánto es mis necesidades reales. No lo que me gasto en cosas innecesarias sino cuánto es lo real. De ahí vas a hacer un tercer paso que es cómo voy a aumentar mis ingresos. ¿Tú cómo aumentas tus ingresos? Dándole más valor al mercado. Tú no aumentas tus ingresos porque los quieras aumentar. Tú los aumentas porque le estás dando más valor al mercado. Si tienes una empresa estás solucionando un problema. Si eres una persona que está dentro de una empresa igual estás solucionando un problema. Si ese problema o esa ejecución del trabajo lo pueden hacer 100 personas oferta y demanda va a determinar que obviamente no están a pagar el mismo monto de otro rol que alguien está haciendo que le genera mucho más valor a la compañía y que solamente esa persona lo sabe hacer o un grupo muy seleccionado de personas lo saben hacer. Ponte a pensar si 100 personas pueden ejecutar un trabajo ¿yo para qué lo voy a pagar a una persona X cantidad de dinero cuando esta otra persona al lado que tiene las mismas capacidades tiene la misma personalidad tiene todo igual me está cobrando menos ¿por qué? porque hay 100 personas que lo pueden hacer pero si por este lado voy a tratar de contratar a alguien y solo 5 personas lo saben ejecutar pues claramente la empresa ¿qué va a hacer? va a querer pagarle más porque no se consigue esto no se consigue entonces dentro de lo que tú haces no es necesariamente que cambies de profesión sino es que ¿cómo te vuelves irreemplazable? la pregunta es ¿cómo yo me vuelvo irreemplazable y una persona tan buena en lo que hago que la compañía esté dispuesta a pagarme más que a cualquier persona que haga lo mismo que yo hago? entonces la pregunta es ¿cómo te vuelves irreemplazable? que lo que tú hagas lo hagas tan bien que así hayan otras personas que también lo puedan hacer que tú tengas ese factor X que diga la empresa sabes que yo le quiero pagar más a esta persona porque es que el valor que nos da es muy difícil de encontrar cuando tú llegas a ese punto el mercado va a pagarte más entonces ¿cuál es el plan que les quiero sugerir para este año si quieren realmente tener libertad financiera? número uno dejar de pensar en qué va a decir los demás y acomodarse en un budget donde iban un poco menos de lo que de pronto ahorita viven pero con el objetivo de que ahorren inviertan y ese dinero que invierten eventualmente les va a producir lo que ahorita tienen de estilo de vida y eventualmente aún más para que sigan creciendo y creciendo y mejorando su estilo de vida no es que no vayan a vivir bien yo sé que uno se merece vivir bien si trabaja duro pero la pregunta es cuánto tiempo quieres vivir bien y qué tan bien quieres vivir yo prefiero esperar cinco años no comprarme el carro que quiero ahorita pero en cinco años comprarme uno mucho mejor con ingreso residual y que eventualmente voy a poder hacer los viajes que quiero o vivir la vida como la deseo número uno número dos luego vamos a analizar qué podemos hacer para mejorar nuestros ingresos qué hago actualmente y cómo más le puedo dar valor al mercado o sea a la empresa a la que estoy o al emprendimiento que tengo cómo más puedo darle valor al mercado qué habilidades puedo adquirir qué cosas puedo aprender cómo puedo mejorar yo mejorar mis skills mejorar lo que estoy ejecutando para que a la empresa le haga sentido pagarme más por lo que estoy haciendo y si tú número uno te acomodas un presupuesto número dos haces un plan para crecer tú y así mismo crecer financieramente y número tres luego empiezas a buscar oportunidades de inversión vas a llegar a un punto en que cinco años literal tú vas a ganar más por tus ingresos pasivos que por tus ingresos activos y ahí es cuando no tienes estabilidad económica sino que tienes libertad financiera que creo que es lo que todos queremos sé juicioso con la plata gana más invierte más y luego ahí sí date todos los lujos vive la vida que quieres pero la vas a ir tranquilito o tranquilita porque ya es algo que te va a llegar siempre porque son ingresos pasivos no Gracias por ver el video.